Y esta crema de Michael Jackson, le echo una cosa a la Coca-Cola, la agita y queda transparente. Después hacen unas pruebas en la piel y esa cosa transforma cualquier piel oscura en albina. ¿Qué cosa es esta, hombre? Obvio que lo compré. Está aquí y vamos a probar esta cosa. Pau Wei Juan, Ramón. Es el nombre de este chino. Lo único escrito en inglés aquí, blanqueamiento y eliminación de pecas. La primera prueba que quiero ver es de la Coca-Cola, Ramón. ¿Has visto Coca-Cola albina? No. Hoy lo veremos. Nuestra coquita aquí la pondré en este vaso. Tomaré un sorbo primero. Antes que se eche a perder porque después de esto, ni loco tomar esta coca. Y hay que girarlo. Guau. Está bien hecho. Veamos. ¡Mira eso! ¿Qué pasó? Mira la reacción. Le echaré un poco más. Mira, ya está blanqueando. Guau. Mira esto. Genial. Voy a revolverlo. Ah, no.